hola amigos hoy es día de revisión de producto tenemos un maravilloso multímetro mosto mt111 este multímetro es el tipo de multímetro portátil que podemos llevar en la caja de herramientas o podemos llevar en los bolsillos es muy práctico porque ocupa muy poco espacio y como he dicho en vídeos anteriores no existe un multímetro perfecto lo que existe es el multímetro apropiado para cada ocasión ahora vamos a conocer las capacidades de este multímetro algo que me gusta de esto es que es pantalla táctil no tiene botones y la imagen es preciosa se ven muy bien los datos que están ahí veamos desde qué ángulo podemos apreciar dicha imagen necesito eliminar la luz de enfoque así que podemos ponerlo desde la cámara voy a utilizar unos componentes de prueba incluyendo una referencia de voltaje que es el circuito que tengo aquí ahora vamos a probar el multímetro pero antes de empezar tenemos que mencionar que este multímetro tiene doble display y tiene una pantalla con barras gráficas entonces se convierte en una combinación del multímetro digital más la pantalla analógica de aguja que solíamos tener pero mucho antes de comenzar hablemos de la función auto auto no significa que es auto rango auto significa que es auto función este tipo de multímetro es tiene un micro controlador inteligente que puede distinguir qué es lo que usted está haciendo si va a medir voltaje AC DC resistencias diodos el multímetro lo va a interpretar por sí mismo y le va a ayudar a evitar errores esta es la clase de multímetro que usted desea tener en su bolsillo la caja de herramientas y poderlo llevar a mantenimiento eléctrico para cosas caseras porque le ahorra toda clase de error que usted pueda cometer y el multímetro lo hace todo solo ahora el músculo mt-111 en acción prueba de continuidad voltaje AC 220 voltios 2 voltios sin tocar nada más vamos con la batería 3 voltios acdc vamos con los resistores 3 voltios 1 ohmio 10 ohmios 100 ohmios 1000 ohmios 10 kilo ohmios 100 kilo ohmios 100 kilo ohmios 1 millón de ohmios 10 mega ohmios diodos este es un diodo rápido este es un diodo normal de silicón y que cerca de los leds rojo ámbar verde azul podrá probar el diodo blanco la respuesta es sí y que acerca de los capacitores bueno sería mucho pedir medir picofaradios aquí pero podemos ir con los nanofaradios y los micro faradios para un nanofaradio esto es lo que obtengo pero recordemos que estas puntas de prueba no son las mejores y que estoy utilizando una protoboard 10 nanofaradios más menos 20% luce mejor aquí 100 nanofaradios más menos el 10% está muy bien aquí 10 nanofaradios 10 nanofaradios 100 nanofaradios 100 nanofaradios 100 nanofaradios y que cerca de 1000 nanofaradios Precioso. 2,200 Maravilloso. Ahora vamos por la prueba de frecuencia. Voy a utilizar 10 MHz, un voltio pico a pico y una onda cuadrada. No tan mal. Parte del margen de error es porque el voltaje mismo. La razón es porque la subida y la bajada de la señal es muy rápida. Y es una gran precisión. Recordemos amigos que son 10 MHz en un multímetro de bolsillo. Voy a hacer la prueba de continuidad y quiero ver en cuántos ohmios tengo el beep. Vamos a tejer. OC 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 d él se enciende a los 50 ohmios muy bien y siempre que tenemos un multímetro pensamos en el voltímetro así que siempre nos preguntamos cuánta precisión tenemos en un aparato como este recordemos que en este circuito tengo una referencia de voltaje de 10 voltios wow así que el pequeño juguetito era lo que esperábamos este dispositivo merece un dedo pulgar hay algo más en esta pantalla que tenemos que observar dice True RMS chequemos las especificaciones lo que llamamos True RMS es cuando aplicamos un kilohertz y un voltio RMS si comenzamos a incrementar la frecuencia después de este punto el voltaje va a comenzar a decaer lo que tenemos en el multímetro en este momento es lo que teníamos en expectativa para entender la función de auto tenemos que aplicar voltaje a la unidad para encontrar hasta qué nivel de voltaje dispara la función de voltímetro así que hagamos esa prueba ahora estoy aplicando voltaje AC también estoy reduciendo ese voltaje muy bien 800 milivoltios y el voltímetro se enciende he quedado muy impresionado con el multímetro gracias a Amos Tool ellos han patrocinado este multímetro lo han enviado para nosotros hacer una revisión de producto el multímetro es maravilloso tiene un tamaño pequeño una pantalla grandiosa se puede ver desde cualquier ángulo cabe en el bolsillo cabe en la caja de herramientas no ocupa mucho espacio me gusta mucho la doble pantalla medidor de temperatura en el AC se puede ver el voltaje y se puede ver la frecuencia la función de auto es algo maravilloso porque no importa si es AC, DC, alto voltaje cualquier valor de resistencia la función de auto se va a encargar de ello olvide decirles amigos que el multímetro también tiene linterna lo cual es muy práctico para reparaciones caseras y el detector de voltaje sin contacto que también es maravilloso para reparaciones de averías en las casas y líneas eléctricas es práctico se puede llevar es fácil de manejar se cuelga en la mano cuando no hace mediciones es increíble he quedado muy impresionado con el aparato gracias a Mostool por el multímetro para la revisión y gracias a ustedes por mirar el vídeo amigos no olviden dar un like si el vídeo les ha sido útil si les ha servido de algo y suscribirse al canal nos vemos la próxima vez para más vídeos de electrónica muchas gracias